Hola a todos, soy Héctor Resparo Camín. Estamos en Boinglory. O Boinglory, no sé si me acuerdo bien. Voy a mirarlo un momento. Boinglory. Vale, se llama Boinglory. Un suscriptor me ha recomendado descargar esta aplicación, que es muy gratis. Busque calor, la tormenta, con la lluvia, los truenos, la caída de granizo, por dios. Pero mal que no se fue la luz. Esto es una especie de tutorial. Joder, que cheto. Demasiadas cuchillas. Lleva una oreja un poco extraña. Parece un eco humano. No, no, no. También hay algo de intención. Va a poner el servicio. Vamos a jugar con una gran presố. Por cierto, esto es controlless. Mejor así, con mi almohadita. ¿Tengo que elegir una? Gloria. Más Gloria. Hielo y Gloria. Logro desbloqueado. Ya puedo mirar los logros en mi móvil. De deprisa. Por fin. Pesado. Bueno, yo creo que se parece mucho a LOL. No es muy igual. No se parece mucho a LOL. No, no, no. Qué rayos. Me gustaría que hubiera controles así por este lado y por el otro. Por el otro las habilidades para atacar, para defender y el otro para mover libremente. Tengo una torreta. Otra torreta. Una tercera torreta. Otra torreta. Corte. Corte. Vale. Vale. Lo ha matado Llevo tres asesinatos Dispara automáticamente Vale, ya no tengo que pulsar Me alegro Me acabo de afeitar Ahora soy más guapo La verdad es que me gusta ahorrar dinero No quiero malgastar la batería ¿Y por qué ahorro dinero? Pues pensándolo mejor Así me puedo comprar una gráfica ¿Y por qué ahorro dinero? Pues pensándolo mejor No te retires Mierda 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 6 through the bullseye. 9 through the bullseye. 9 through the bullseye. 10 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 through the bullseye. 11 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 through the bullseye. Este es la rume, este es la cagueta. Este es la cagueta, este es la cagueta. Partida contra bot. Me aburro. Puto tutorial de mierda. Ya lo sé, voy a elegir a este. ¿Por qué? Porque puedo. Me pobre Pompeya. No pudiste sacar la película en mi canal. No pasa nada, ya me vengaré. Bueno. Da igual. No, no es una cagueta, es como una cagueta. No lo sé. Tengo que mantener mi cabello en mi cara para disparar. Déjame solo. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, 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 espera que vengan minions y ahora hacemos esto. Como pego tan fuerte a las torretas, venga, ya no me he visto. Las damas primero. No, no, no. No, 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 no. Ya está, ya está. Soy el instructor de torres. Vale, voy a elaborar, voy a elaborar, que aprenda... Aprenda... Hoy he empezado... Va a comer... Es un juego de 3 vs 3 con dos principales formas de jugar... Brawl y Clásico. Hay múltiples modes de Brawl, que son más cortos y más acción-pactos. Los juegos de Brawl tienen diferentes formas de ganar, bajando tantas de emociones en tiempos predictables. Los modos clásicos son más tiempo para jugar, pero entrega una estrategia más profunda y más intricas y desafiadoras. Todos los modos de Vainglory son 3 vs 3 juegos de equipo que pueden ser jugados contra personas o contra bots. Puedes entrar un juego solo y jugar con otras personas online, o puedes invitar amigos para hacer una partida para equipar, o puedes mantener los juegos privados. Cuando estás listo para jugar, elegir un modo de jugar con el menú, y elegir un modo de selección de la lista. Después de elegir si jugar con otras personas o bots, agrega el botón de FIND MATCH, y estás en tu camino. jugador contra jugador contra jugador. Bot. No lo sé. Ya que estamos viendo un tutorial de Vainglory. 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 Vamos a probar este personaje. Este quién es. Hostia, que cheto. Me la pillo. Da igual. Es que no te preocupes. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. Me llamo. Gets. Cuatro, siete. Zero, tres. Ocho. Y... Ya me lo he perdido. La batalla contra el Hacione de Shun Hostia, que espadón. Se parece mucho a una lanza. Venga, ahí el escudo. Hostia. Se agacha. Ya, me ha pillado a uno. No, asistencia. Una mierda. Ataca, 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 ataca. Es que me parece que tengo que hacerlo manualmente. Respiro pistolero. ¿Por qué? Porque es automático. No, asistencia. Me ataca a la torre. Me he muerto por rezar. Corre como el viento. Y puedo tomar. Joder, pociones. Vale, esto no sé lo que hace. Ah, vale. Así que se puede fallar, ¿eh? Que fallo. Así que se puede fallar, ¿eh? Tómate una poción, escóndete. ¡Hombre, claro! Bien, alejado. ¡Ah-ah! ¡Ah-ah! ¡Qué fallo! ¡Fuck! Asistencia, toma ya, compro, compro y ya está. Soy más grande que los Minions, soy un ser gigante, demasiado grande. Ahora eso tomó un poco de joder. Por listo. Vuelo con la boca, por culo. 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 Lástima que no tenía para hablar. Vuelo con la boca, por culo. 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 ¡Gracias! 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 Y puedo curar... Bueno, soy fuerte, fuerte, fuerte y 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